La rama judicial de Bayupari del Cesar fue otra de las colectividades que apoyó y se unió al paro nacional. Debido a esta jornada se suspendieron cientos de diligencias judiciales que estaban programadas a realizarse en el día de hoy, a excepción de las audiencias preliminares. El presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Sistema Judicial Cesar, en representación de los sindicalistas, de esta rama aseguró al respecto que... No puede ser ajeno al llamado, al clamor de los demás sindicatos y especialmente de asonal judicial a nivel nacional. El Cesar también se une al paro y a la movilización, como ustedes lo están apreciando. ¿Cuántas audiencias dejaron de realizarse hoy? Pues, hablando de Bayupari, un promedio de 300 audiencias que estarían programadas, las cuales deben ser reprogramadas por los jueces titulares de los despachos. Hablando a nivel, pues, se puede decir del Cesar, pues, lógicamente se suman como unas 500, 600 audiencias. Toda vez que tuve contacto con Chiriguaná, lo mismo que con Aguachica, y no hay atención al público. Los funcionarios que respaldaron la iniciativa nacional se conglomeraron en el parqueadero del Palacio de Justicia a las 7 de la mañana del día de hoy. Con pancartas en mano enviaban contundentes mensajes al gobierno nacional y luego se dirigieron al monumento al obelisco al sur de la ciudad, donde inició la manifestación. La marcha en Bayupar transcurrió en completa calma, pero cuando los protestantes se concentraron en la Plaza Alfonso López, se registró un disturbio que fue controlado por miembros del Escuadrón Móviles Antidisturbios ESMAD. ¡Anda el amo del imperio a través de sus organismos multilaterales! ¡Por eso, compañeros y compañeras! ¡Olea, los estudiantes! ¡Los estudiantes! ¡Los estudiantes! ¡Los estudiantes! ¡Los estudiantes! Primero, primero, a los asistentes, gracias por estar aquí. Hay que dejar claro que los estudiantes no provocamos esta manifestación de tal manera. ¿Cuál es más? Los estudiantes bien estamos aquí, sabemos que empezaba el obelisco, decimos las cosas bien hasta este último momento, el es más como con esto es importante resaltar.